Miren, el módulo de material intensivo nos permite cercas eléctricas, fotos profundos, ordenadoras eléctricas, mejoramiento de bateras, ok, 48 novillas servidas, ok, que más, un toro, tanque de enfriamiento, un toro, todo para el interior. Ok, porque bien es un termo también de inseminar. Muy bien. Pero todo sería más repasado. Por la baño, para quien que se agarre su mujer, chicos. Ok, seguimos. Le dije la moteladora, le dije los fotos, le dije, ok. No tenemos luz antes, no es distante. Ahora nos vamos con las plantas, y si no, con el solar. Es decir, se trae todo el sistema de riego y el espacio. Ah, finalmente, repito, cuando llegue el inspector al sitio, es que se determina la realidad existente. Porque no va a ser distante. Ok, bueno, repito, cuando llegue el inspector al lugar, es que no va a tener tiempo. Ok, ¿cuál es la condición? Deberíamos trabajar solamente en este área de tierra, porque está a un lado. Ok. Que para eso se te está dando el sistema de riego. ¿Ves? Que el pago está en poter, cuando llegue para acá, el control de este ya está. Es decir, el que está... Está en Andes. ¿Ve? El almacenado. Y así sucesivamente. Entonces, realmente aquí se va a quedar hasta cuarenta millones de habitantes de trabajo. Es decir, está muy, muy corto. Y la otra pregunta, en el caso de la anterior, la adquisición de los desobientes, ¿se hace directamente el banco? La hace directamente el banco. ¿Por qué? Porque usted no va a traer ni proyecto, ni propuesta, ni factura. No, 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 no. Porque usted se va a llenar. Lo va a llenar de módulos. Sí, es el módulo. Es el módulo. Él simplemente se va a traer de orden y sí. Nada más. ¿Ok? Y este promoviente lo va a comprar en la hora. No me vaya a decir que... Bueno, ¿y cómo sabemos el promoviente? ¿Por qué? Porque nosotros le estamos garantizando con este módulo que va a tener una buena producción. Porque si usted lo va a tener una buena producción, el banco perdió. Entonces, quiere decir que... Vamos a traer semovientes que son buenos. Estamos hablando de que un semoviente no puede dejar de darse con un mínimo de 11 litros de leche. Entonces, bueno, es un 12 litros de leche. Y la superficie de la leche. ¿Qué es la leche? ¿Qué es la leche? ¿Qué es la leche? Solamente vamos a trabajar en secitaria que tenga un objeto de la leche. Cada uno va a votar en secitaria. Y luego... La leche. ¿Qué es la leche? ¿Qué es la leche? ¿Qué es la leche? No aplica. No aplica. Porque creo que es que no es un idioma. Pero en caso del módulo como está, pero si ustedes articulan dentro del proyecto La respuesta que trae, algunos bienes, hay que ser, me tenga la revista, me tenga un psicotrino, me tenga que irme otro, alguna buena respuesta, integral. ¿Lo que hago? ¿Y supuestamente, si no, 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 si no. Si nosotros hacemos la comisión, por lo menos, el día que nos disfrutáis, nos vamos a reunir. ¿Qué dicen ustedes, perfecto, buenísimo, ustedes van a callar, se van a entregar en la caseta, ahí en Bolívar, la verdad, o ayer yo, con todo el mundo. ¿Ahora no es la organización, para la gente? ¿Ahora no es la organización? Sí, correcto. ¿Qué pasa con una organización, por lo menos, para el otro lado? ¿Con relación al proyecto? ¿Con relación al proyecto? ¿Ahora qué cuenta? Bueno, al problema, ustedes me llaman, antes, porque yo trabajo en todo el estado de Bolívar, que pudiera estar, en la oficina, como no pudiera estar. intenta la llamada 2, 3, 4 veces ¿por qué? porque no es fuera de cobertura o inclusive pudiera ser 3 horas, una reunión y 3, 2, 3 horas que la tienen a mirar donde están en otros casos no porque ya es decir, tiene que llamar a alguien ¿ok? que yo vaya a volver acá yo creo que en esta comunidad de servicios quedamos muy claros con relación a la propuesta PAB y las personas representantes de la cooperativa deben reunirse, tener planteamientos espero que hayan entendido ante cualquier duda, por favor me llaman pero se lo hagan todo su tiempo a cargar, a cargar, a cargar y preparar la propuesta ¿ok? por lo demás estoy dando la orden como que usted lo llame, me voy a ir por ti a ver, ya se va a comer entonces nosotros tenemos acá cada uno mi número telefónico 0414 va a ser el de la casa ya se que me viene está joints de árabja 2075 2775 2075 él no lo hizo porque me quiere no era excelente generated ¿Qué es lo que se quiere? 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 ¿Qué es lo que se quiere?